Hoy les he preparado para que coman mis agapornis les he puesto a hervir lentejas le he puesto aquí el huevo duro y sobre las lentejas y el huevo duro está puesto unas bolitas de panizo para que se animen a comer y sobre todo eso le he puesto un poquito de bread map es la preparación para la época de la cría aquí está lentejas hervidas, huevo duro el panizo y el bread map por encima y ya está ya les he preparado amigos la gelatina natural con la mixtura que yo les doy les he puesto así más o menos la primera vez que yo les preparo esto esto es gelatina natural con mixtura les pondré así en estos platitos unos que son platitos de mi niña y les pondré al fondo de la jaula a ver si les gusta es la primera vez que les preparo la gelatina así ahí está como un poquito de mixtura por encima y ya está a ver qué tal bueno a ver si luego les grabo ya comiendo en la jaula y ya está y ya está y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.